UBS Bank compra Credit Suisse Seguimos teniendo riesgos bancarios y quizás aún podrían seguir cayendo los bancos UBS ofreció 3.2 millones de dólares para comprar Credit Suisse Con esto se cree que se solidifica la estabilidad financiera Claramente yo no creo en eso Creo que podemos seguir viendo bancos caer Hoy las acciones de UBS cayeron más de 5% Como dato, la acción de Credit Suisse estaba a 2 dólares Y con la compra es como si fuera comprado a 0,27 dólares El iran inversionista de Credit Suisse, Saudi National Bank Perdió un billón de dólares en su inversión en Credit Suisse Y cuando digo billón me refiero a inglés, billón, mil millones El contrato debería estar listo hoy Cosa que es increíble Estas transacciones suelen demorarse hasta un año o más Claramente no estamos en una situación normal Además el Banco Central de Suiza seguirá ayudando con liquidez Dando 9 billones de dólares a la estupidez bancaria de Credit Suisse Los accionistas de Credit Suisse recibirán una acción de UBS Cada 22 acciones que tenían de Credit Suisse Que es como la mitad del valor que tenían antes Claramente acá hubo mucha irresponsabilidad de parte de Credit Suisse Y lo mismo con Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature, FTX Al final nada es tan confiable como parece Por eso es clave protegerse y ser tu propio banco Si te interesa saber más de esto, házmelo saber en los comentarios